Bienvenidos al Corte Informativo. Estas son las noticias. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Huehuetán y Mazatán, Chiapas, por la presencia de inundaciones fluvial ocurrida los días 18 y 19 de octubre. Con esta acción activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para ambos municipios, informó la dependencia en un comunicado. El exo de migrantes hondureños pasó la noche en el Parque de Tapachula, Chiapas. Los aproximadamente 4.000 migrantes continuarán su ruta migratoria hasta llegar a los Estados Unidos. De momento, no aceptaron la ayuda del Instituto Nacional de Migración de refugiarse en el albergue que fue instalado en la Expoferia Mesoamericana. Pues deben ser deportados. Los migrantes están a la espera de la ayuda prometida por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, a través de sus sucursales en la capital del estado, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Ciudad de México, ha proporcionado el aumento en las ventas de los productos que artesanos envían a cada uno de los establecimientos. Alrededor de 19.000 artesanos forman parte del padrón del Instituto que ha implementado estrategias de venta y distribución para que todas las piezas tengan mayor oportunidad de ser exhibidas y compradas. 2 U.S. Navy World Ships Sailing travel the international weather of the Taiwan Strait on Monday. The body of weather separates in China and Taiwan. The island nation and China considers a Brick-A-Way province. A men arrested for a lady liturgia and a woman's arrest on her airplane, according to court documents, told authorities the president of the United States say it's okay to grab a woman by their private parts. cesarónicos fillas en la intimidad-ica Administration except for a droga se arraig omdat de las desplområes en que la influencia. Las marxasen las incompar incó clones de la Wagner region, son gloriedad de la naturaleza birds donde se дал laholders del Then司var Junka y Ciudad de México y Sudámbra. Ces GIRALIZ Rare est grupos de avances siendo más utilizados por 나오� Finding ZANINE Panのは el director de Michelio de Akخر, agnate que es el art부터 Comparye de la Universidad General Enfogan ne Rolandament,